Es una carrera, un circuito muy guapo y con mucha gente que te anima, entonces te llevo hacia arriba y bueno, con mucha participación. ¿Has tenido alguna dificultad para hacerte con la cabeza de la prueba o has ido siempre mandando en la carrera? No, fui ahí peleando con una chica junior, no la conozco la verdad, no sé si bien la de Galicia y me la puso difícil ahí hasta el final. Ya, esto, bueno, ¿este año destacarías algo en especial de la carrera o no? No, como todos los años, la buena organización y el buen ambiente y por lo que nos gusta siempre venir aquí a esta carrera. ¿Te resulta dura o no? No, es más bien un circuito muy rápido. Bueno, parte de los atletas del recta final van a la de Avilés, tú últimamente te inclinas por la de Navia, ¿por qué motivo? Sí, no, es una cita que nos gusta siempre venir aquí, que no me gustaría la verdad de perderla, es una carrera que me gusta venir siempre. Bueno, siempre me gusta correr en Navia y compartir este día con mis amigos, con la gente de Navia y con la familia y es verdad que siempre corremos para ganar. Llevaba dos años sin poder hacerlo con un rival muy duro y la verdad, volver a ganar un número muy bonito, 10 ansilvestres, después de 15 años corriendo en Navia sin ninguna interrupción, pues la verdad es que es una alegría muy grande. Bueno, ¿qué tal de rapidez? Quiero decir, ¿tú has corrido más rápido que incluso estando jinzo en ediciones anteriores o no? Bueno, la carrera ha sido rápida desde el principio, sí que a mitad de carrera se ha bajado un poco el ritmo, pero bueno, no sé comparar con otro año, la verdad no me acuerdo del tiempo, pero sí ha sido una carrera...